Sándwiches, 20 pesos. Nuevo pan bimbo rendidor. Toma dos. Amable, más energía. Toma dos. Transforma lo que tienes en el refri. 12 sándwiches, 20 pesos. Nuevo pan bimbo rendidor. Toma tres. Sonríe. Más energía. Tres, dos. Toma tres. Transforma lo que tienes en el refri. 12 sándwiches, 20 pesos. Nuevo pan bimbo rendidor. Dale magia a que transforme lo que tiene en el refri. Dale magia. Mucha, mucha magia. Y ciérrame con tu dente. 20 pesos es una gran oportunidad. Tres, dos. Transforma lo que tienes en el refri. 12 sándwiches, 20 pesos. Nuevo pan bimbo rendidor. Ahora quiero que me lo vendas. Transforma lo que tienes en el refri. 12 sándwiches, 20 pesos. Tres, dos. Viene. Transforma lo que tienes en el refri. 12 sándwiches, 20 pesos. Nuevo pan bimbo rendidor. Muy bien. Espérame un segundo. Es que tuve... Sonó como que muy... 20 pesos. Muy bien. Transforma lo que tienes en el refri. 12 sándwiches, 20 pesos. Nuevo pan bimbo rendidor. Ok. Lo que quiero es que sea significativo. Yo quiero escucharte muy alegre. ¿Lista? Tres, dos. Transforma lo que tienes en el refri. 12 sándwiches, 20 pesos. Nuevo pan bimbo rendidor. Saca más aire. Aire. Deja salir el aire. Es... Transforma lo que tienes en el refri. 12 sándwiches, 20 pesos. Nuevo pan bimbo rendidor. Ok. Transforma lo que tienes en el refri. 12 sándwiches, 20 pesos. Nuevo pan bimbo rendidor. Lientos.